Bienvenidos sean, damas y caballeros, a un nuevo concepto que marcará la historia del solito en México, de una manera nueva, independiente, independiente. La voz que evolucionó el ambiente solidero, por su estilo diferente, y de enero, aquí dice la historia, en el año de 1989, escuchando a los mejores exponentes de la música grabada, de harinas, el amor, y las ganas de formar parte de este ganamiento en México, formando parte de Sonido Pancho, en el año 2002. Y así dado el ritmo y sabor, andando de 15 años, pisando las mejores pistas de papá, alternando simplemente con los máximos exponentes de la música de México. Recordando toda la unión argentina, y por supuesto con su talento, llegando al otro lado del mundo, España. España, España, España. Este es el estilo imitado por muchos, igualado por ninguno. Creando frases que marcaron la historia del sonido como, la noche de hoy, en este sitio y en este lugar. Esto es algo especialmente para ti, que sabes del sabor del sonido. Ahora, esta es la presencia de tu amigo, Jorge, la voz. Jorge, la voz. ¡Azuda, mami! ¡Azuda, mami! ¡Azuda, mami! ¡Azuda, mami! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Mira qué sonrisa ahí! ¡Vamos a pelear! ¡Vale con sabor! ¡Sonido ángel! ¡Vamos con el vertego de México! ¡Venga la correa! ¡Llegaron los operadores en el rumbo! ¡Vanamico y Rocky son los claros! ¡Chicos, cuantos a la banda! ¡Llega la organización de la chacón! ¡Ladito cero! ¡Paracir el cerado, roncalito! ¡Ladito primero! ¡Se lleva a la ley! ¡Se lleva a la ley! ¡Llega con chacón! ¡Ese bolso da la mucha gente! ¡Se lleva a la banda de preso! ¡Pico padre le damos 5,4,20! ¡Llegaron que vamos a cubrir así! ¡Vamos un puerto de la acción! ¡Venga en el corazón! ¡La brota del 223! ¡En el que está que voy a salvarse! ¡Dónde se tomó esa cosa, no necesitamos nada! ¡Vamos y seis! ¡Para que no salvas sin magia! ¡Al preso te van a encerrarme aquí! ¡Llegó el chiquirroso y el preso te quedó el perrado! ¡Venga! ¡Llegó mi gran amigo Pedro y el pompón! ¡Oh! ¡Llegó con sonido chargón! ¡Desde la columna de las leyes de los años! ¡Venga! 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 ¡Ya llegó mi gran amigo Pedro y el maíz! ¡Para la león! ¡Venga! ¡Llegamos a Joderán! ¡Llegó mi niño Pedro! Un saludo a Terecho, un saludo a Terecho. 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 Un saludo a Terecho.